¡Tenemos que estar listos para todo! Veamos tus habilidades de combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Me pondré en posición! ¡Ataca primero! ¡Y con fuerza! ¡Nunca huyas del enemigo! ¡Victoria o muerte! ¡Nunca le des la espalda al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 para que huyamos? No huimos cuando nuestro pueblo nos necesita. Busca abrirnos camino entre esos no muertos. Hagas lo que hagas. Que sea rápido. La vida de mi hija está en juego. ¿Quieres ganar un poco de oro? Es un placer hacer negocios contigo. ¡No te alborotes! Bueno, prometí un jabalí gigante. Es hora de cumplir. Primero necesito un objetivo. ¡Vgen! No tengo un objetivo. Eso no está bien. A ver, tengo que dar... ¡Listo! Necesito un objetivo. ¿Quién necesita un cabalí gigante si podemos hacer eso? ¡Ah! ¡Ah, sí me gusta! Volvamos con hacha macabra. ¡Concéntrate en nuestra misión! Si lo necesitas, lo tengo. Es un placer. Cuando hagas estallar esos zombies, recuerda que fue gracias a un invento de mi propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Recuerdas lo que hablamos sobre responsabilidad? Parece que esa plataforma está por... ¡explotar! ¡Madre! ¡Le fallé! ¡Resiste, Shuka! ¡Recluta! ¡Sígueme! ¡Lotar! ¡Hogar! Está demasiado lejos. ¡Maldito ogro! ¡Veamos cómo está Shuka! Madre, intenté detener a los ogros sola, pero fallé. Mi fuerza no fue suficiente. Shuka, la Horda no es fuerte cuando peleamos solos, sino cuando estamos unidos. Dime, ¿qué pasó aquí? ¡La Horda saldrá victoriosa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo órdenes? Los ogros están usando la nigromancia para resucitar a un dragón. Entonces debemos actuar. Recuerden que cuando estamos juntos, la Horda puede superar cualquier desafío. Pondremos fin a estos rituales antes de que los ogros terminen su trabajo. ¡Lotar, hogar! ¡Lotar, hogar! ¡Lotar, hogar! ¡Lotar, hogar! ¡Lotar, hogar! ¡Lotar, hogar! ¡Lotar, hogar!